Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento. Para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Estate Señor conmigo, siempre sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame Señor contigo. Porque el pensar que te irás, me causa un terrible miedo, que si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas Jesús, porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte, temo Señor tu partida, y quiero perder la vida, mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Del Salmo 76 Alzo mi voz a Dios gritando. Alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo, y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. ¿Recuerdo las proezas del Señor? Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos, con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron, las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, tus saetas zigzagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, humbado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas, mientras guiabas a tu pueblo, como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Del primer libro de Samuel. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes, y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra, Él da fuerza a su Rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. El Señor reina, la tierra goza. Del Salmo 96 El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tinieble y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de Él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante Él se postran todos los dioses. Lo oye Sion, y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá. Por tus sentencias, Señor. Porque Tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. De la Carta a los Romanos ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción? ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? En todo esto vencemos fácilmente por Aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Todos, bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Todos, en todo momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, bendigo al Señor en todo momento. Sirvamos con santidad al Señor todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos con santidad al Señor todos nuestros días. Oremos al Señor Jesucristo, que prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, y digámosle confiados, quédate con nosotros, Señor. Todos, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día, que el sol de tu gracia nunca decline en nuestras vidas. Todos, quédate con nosotros, Señor. Te consagramos este día como oblación agradable a tus ojos, y proponemos no hacer ni aprobar nada defectuoso. Todos, quédate con nosotros, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos contemplen. Todos, quédate con nosotros, Señor. que la gracia del Espíritu Santo, habita en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Todos, quédate con nosotros, quédate con nosotros, Señor. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. todos, quédate con nosotros, Señor. y en el Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.